¡Viva la alegría que nos abre el buen camino y nos toma la esperanza de los días por ver! ¡Viva la tristeza que opaca al vivir! ¡Viva el que el mal tiempo no impide reír! ¡Viva el buen estilo de pasearse por la vida, disfrutando y no impidiendo a los otros existir! ¡Viva las envidias que el no compartir! ¡Viva nuestras ganas de dar sin pedir! ¡Viva las actitudes vayan junto a las palabras, alejando aquellas ansias del poder por el poder! ¡Viva el poder y que nos consuman desde adentro hasta la piel, una sed enorme de ser más aún sin tener! ¡Viva la fortuna de sabernos importantes, pues el sitio que ocupamos lo ganamos al nacer! ¡Viva la tristeza que el buen humor nos permita hasta el fin, darle a cada instante sabor al vivir! ¡Viva las actitudes vayan junto a las palabras, alejando aquellas ansias del poder por el poder! ¡Viva el poder y que nos consuman desde adentro hasta la piel, una sed enorme de ser más aún sin tener! ¡Viva la fortuna de sabernos importantes, pues el sitio que ocupamos lo ganamos al nacer! ¡Viva la fortuna de sabernos importantes, pues el sitio que ocupamos lo ganamos al nacer! ¡Viva la fortuna de sabernos importantes, pues el sitio que ocupamos lo ganamos al nacer! ¡Viva la fortuna de sabernos importantes, pues el sitio que ocupamos lo ganamos al mi bebé! ¡Suscríbete al canal!